Saludos amigos de Venezolana de Televisión, el contacto lo establecemos desde los jardines del Palacio Federal Legislativo donde el día de hoy se realizará una sesión ordinaria donde hay dos puntos en el orden del día a debatir el primero tiene que ver con un proyecto de acuerdo con motivo a celebrarse el Día Nacional del Artista Plástico y el segundo, la primera discusión del proyecto de ley de danza a propósito de este segundo punto pues podemos ver esta manifestación cultural que se realiza acá en las casas de las leyes venezolanas con la compañía de los diferentes diputados que se encuentran hoy en el Parlamento Venezolano como pueden ver a través de la pantalla venezolana de televisión mostramos a estas niñas que realizan bailes representativos de nuestro país y vienen desde el Estado Carabobo el Centro Artístico de la Danza Cuadranza es esta agrupación que se encuentra el día de hoy en el Parlamento Venezolano una agrupación que cuenta con más de 31 años de trayectoria y actualmente desarrollan sus actividades culturales en la Casa de la Cultura Don Ramón Mejías es de la parroquia Güigüe en el municipio Carlos Arbelo del Estado Carabobo vemos como hasta ahora pues los diferentes diputados inician al hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo pues para iniciar con la discusión queridas diputadas y diputadas de Venezuela sírvanse a ocupar sus curules para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy segunda vicepresidenta aquí ciudadana secretaria sirve a informarse del quórum hay quórum ciudadana presidente se abre la sesión ciudadana subsecretaria sirve a hacer lectura del acta de la sesión ordinaria del día jueves 4 de mayo de 2023 acta número 23 previo anuncio de secretaria de la existencia del quórum reglamentario el presidente de la asamblea nacional diputado Jorge Rodríguez Gómez declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la junta directiva en pleno las diputadas y los diputados indicados en lista anexa acto seguido el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria del día martes 2 de mayo de 2023 una vez leída y sometida a votación resultó aprobada posteriormente el presidente ordenó dar lectura a la cuenta primero comunicaciones suscritas por diputados y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a las diputadas y los diputados suplentes indicados en lista anexa segundo comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez presidente de la asamblea nacional suscrita por el ciudadano Tarek William Sack fiscal general de la república mediante la cual remitió el informe anual correspondiente al año 2022 seguidamente el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a la diputada Erimar Malavé y los diputados Ricardo Ríos, Diógenes Linares orden diputados por favor les agradezco su silencio gracias Manuel Hernández y José Gregorio Correa a continuación el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día una vez leída y sometida a votación resultó aprobada primero proyecto de acuerdo en repudio a las declaraciones indignantes e intimidatorias en contra de niñas y niños con la condición de trastorno del espectro autista emitidas por el alcalde Ernesto para queima del municipio simón rodríguez estado Anzuategui el presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados Pedro Infante, Mercedes Sánchez, Omar Ávila y Asia Villegas finalizar las intervenciones y sometido a votación resultó aprobado por unanimidad seguidamente el presidente designó una comisión especial conformada por 11 diputadas y diputados indicados en lista anexa para que consignaran ante la Fiscalía General de la República el referido acuerdo a los fines de iniciar las investigaciones penales correspondientes en el ámbito de su competencia segundo considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior Soberanía e Integración mediante el cual autoriza al ciudadano Joaquín Pérez Allestarán embajador representante permanente alterno de Venezuela ante las Naciones Unidas para aceptar la condecoración por la interacción otorgada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia de conformidad con lo establecido en el artículo 187, numeral 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el presidente otorgó el derecho de palabra a la diputada Nosliu Rodríguez finalizar la intervención y sometido a votación resultó aprobado por unanimidad el presidente señaló que agotada la agenda del día se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión es todo ciudadano presidente en consideración las honorables diputadas y los diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de acta presentada síganse a manifestarlo con la sal de costumbre queda aprobado ciudadana secretaria por favor síganse a la lectura de la cuenta cuenta número uno comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa esto es todo ciudadano presidente en cuenta siguiente cuenta número dos comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez presidente de la Asamblea Nacional suscrita por el ciudadano Sergei Melik Baktasarov embajador de la Federación de Rusia en la República Bolivariana de Venezuela mediante la cual remite el llamamiento de las cámaras de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia a los parlamentos del mundo en relación con las actividades biológico-militar de Estados Unidos fuera del territorio esto es todo ciudadano presidente gracias secretaria si lo hace por favor remitirle a la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional y al grupo de amistad parlamentaria Rusia-Venezuela siguiente punto de la cuenta cuenta número tres comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez presidente de la Asamblea Nacional suscrita por el ciudadano Alfredo Ruiz Angulo defensor del pueblo mediante la cual remite el informe anual correspondiente al año dos mil veintidós de conformidad con lo previsto en el artículo doscientos setenta y seis de la constitución de la República Bolivariana Venezuela es todo presidente gracias secretaria si lo hace repitirlo por favor a las Comisiones Permanentes de Política Interior y de Contraloría de la Asamblea Nacional a los efectos de su estudio concienzudo siguiente punto de la cuenta cuenta número cuatro comunicación suscrita por la diputada Blanca Caut presidente de la Comisión Especial para la adecuación de las leyes del Poder Popular mediante la cual remite el informe del proyecto de la ley orgánica de reforma de ley orgánica de los consejos comunales a los efectos de su segunda discusión es todo presidente en cuenta siguiente es todo en la cuenta presidente bien vamos a abrir un espacio para derechos de palabra punto de información del diputado déjame derecho de palabra a la diputada Gabriela Peña buenas tardes diputados y diputadas junta directiva pueblo de Venezuela esta tarde tomo el derecho de palabra para extender nuestra solidaridad a los familiares amigos y conocidos de los jóvenes que fueron arrollados en Estados Unidos específicamente en Texas ocho jóvenes perdieron su vida se fueron en busca de un sueño en busca de superarse de satisfacer sus necesidades básicas y hoy ese sueño pasó a un sueño eterno no tienen vida para materializarlo es lamentable y debemos reconocer que esto es una de las consecuencias producto de la guerra mediática producto de la manipulación de las cuales han sido víctimas los jóvenes las jóvenes muchos de ellos tenían entre 19 y 23 años quienes fallecieron de los estados Falcón del estado Zulia de Guanare también y quisiera enviar un mensaje a los venezolanos y venezolanas que se encuentran fuera de nuestras tierras miren los que estamos aquí hoy tenemos familiares amigos conocidos fuera también y cuando tenemos una situación en familia nos unimos para superarla a quienes nos gusta la salsa escuchamos canciones y hay una muy hermosa que dice familia es familia cariño es cariño hoy quienes estamos en Venezuela nos corresponde avanzar en esa unidad familiar en esa unidad de país y que veamos lo que estamos construyendo en Venezuela estamos construyendo lo nuevo a través del amor de la constancia del trabajo que ha sido duro si ha sido muy duro pero aquí nos mantenemos de pie nos mantenemos con mucha fuerza y desde acá les extendemos un abrazo muy fuerte a los familiares a los amigos a los conocidos de esos jóvenes que fueron arrollados pero también a todas esas madres que el día domingo no tendrán cerca a sus hijos para abrazarlos cuántas familias están separadas producto del ataque del cual hemos sido víctimas a nosotros y que lamentablemente se han tenido que ir y migrar hacia una sociedad que no tiene futuro una sociedad que bueno que habita en un imperio que está en decadencia en Venezuela los estamos esperando desde acá también queremos hacer un llamado al gobierno nacional ya han regresado muchos venezolanos y venezolanas a través del plan vuelta a la patria sépanlo amigos amigas compañeros del liceo quienes están por allá en otros países del mundo que tuvieron que irse quienes se graduaron acá en nuestro país quienes fueron beneficiados a través de la revolución bolivariana y obtuvieron sus títulos que eran un sueño para nosotros pero que lamentablemente tuvieron que emigrar a otro país acá los estamos esperando aquí seguimos nosotros trabajando con el corazón trabajando con el alma y convencidos y convencidas de que solamente juntos lograremos la patria que soñamos la patria que dejaremos a nuestros hijos bendiciones para todos y todas hermanos y hermanas familiares de los ocho jóvenes que fueron atropellados en Texas bendiciones para ustedes es todo gracias gracias yo está la señora de la palabra al diputado Luis Eduardo Martínez presidente vicepresidenta diputadas diputados mejor no pudo resumirse el sentimiento de todos los parlamentarios venezolanos en relación a la tragedia de Texas y las palabras que ha expresado la diputada que me antecedió en el derecho de palabra la oposición democrática la alianza democrática quiere expresar también frente a la familia los amigos las amigas de los venezolanos lamentablemente dolorosamente fallecido hace unas horas atrás nuestras más sentidas condolencias nuestras palabras de aliento a la par que invitamos especialmente a nuestros jóvenes que entiendan que es aquí en Venezuela donde tenemos las oportunidades de salir adelante que hay ya suficientes experiencias que hay centenares de testimonios miles de testimonios que muestran que no es persiguiendo esos sueños que lamentablemente se truncan que podrán tener un mejor mañana de tal manera que rogamos a Dios por los fallecidos no solamente en Texas también también los que hace unas semanas atrás murieron calcinados en la frontera de México con Estados Unidos los que han muerto atravesando el Darién o cualquiera de estos caminos del sur del continente nos solidarizamos con todo pero fundamentalmente le hacemos un llamado especialmente a los muchachos para que entiendan que su sitio está aquí junto a su familia junto con los que lo quieren en esta tierra de gracia que si bien enfrenta dificultades si todos nos disponemos a trabajar juntos saldrá adelante un comentario final esta noche a las 12 se vence un título famoso que muchos esgrimen quizás esperanzado el título 42 una resolución del gobierno de Trump que Biden ratificó ese título en contra de lo que muchos piensan va a provocar ustedes lo verán mañana imágenes de oleadas de centenares de venezolanos que en este momento se agolpan en la frontera esperando la derogación los van a ver echados de los Estados Unidos los van a ver devueltos niños niñas jóvenes hombres mujeres a ellos también nuestra solidaridad aquellos que dentro de pocas horas van a entender que Venezuela es nuestro país es nuestra patria y aquí es que tenemos que construir un mejor mañana que Dios bendiga a todos los que están afuera y les dé la oportunidad de que pronto estén con nosotros gracias gracias diputado tenemos el derecho de palabra el diputado juan carlos sierra gracias presidente saludo compañeros diputados parlamentarios en efecto he solicitado esta palabra para desde este parlamento saludar al pueblo ruso por la celebración la conmemoración de los 70 años de la victoria del ejército rojo y de todo el pueblo ruso contra el fascismo desde Venezuela saludamos al presidente Putin y de manera categórica nos solidarizamos con la batalla que hoy casi 80 años después bueno enfrenta al pueblo ruso contra el fascismo hoy encarnado en la figura de un pseudo presidente que se ha encargado de manera irresponsable de dirigir lo que puede ser una salida muy peligrosa para la humanidad por eso que desde Venezuela la bancada esta bancada de la revolución abrazamos la lucha histórica del pueblo ruso y además de eso reivindicamos el carácter histórico que ha tenido Rusia contra el fascismo y reivindicamos además por último presidente compañeros diputados lo que es un conflicto muy peligroso para la humanidad pero que además de eso representa hoy la posibilidad de que el pueblo todos los pueblos del mundo sobre todo los pueblos que hoy se levantan contra el fascismo contra el imperialismo alcemos la voz en solidaridad ante la avanzada de este fascismo muy peligroso insisto pero ante la avanzada también de un pueblo que resiste que se envalentona y que defenderá los derechos de la humanidad que viva el pueblo ruso y que viva su presidente que viva gracias presidente voy a dejar la palabra a la diputada Casimira Monasterio gracias Buenas tardes Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y segunda vicepresidenta Bueno nos corresponde hoy presentar el acuerdo por el día de ayer día de la afro venezolanidad siempre suelo decir que en el 2005 siendo nuestro actual presidente de la república Nicolás Maduro Moro siendo presidente de esta honorable asamblea nacional se decretó el día de la afro venezolanidad y en esa misma semana el presidente Chávez decretó la comisión contra el racismo la discriminación racial y otras formas conexas de discriminación en el sistema educativo venezolano y con ellos iniciamos la ruta para la construcción de la ciudadanía afrodescendiente antes de eso no éramos ciudadanos con especificidad y si bien aún no estamos en el texto constitucional simarroneando como decimos nosotros a partir de que en el preámbulo constitucional se reconoce que somos un pueblo multietnico y pluricultural que es un pueblo étnicamente diverso desde allí iniciamos esa ruta desde allí comenzamos a ser sujetos de políticas públicas porque si no se es sujeto de políticas públicas no está claramente definido nuestra manera o forma de ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestros deberes si bien es cierto que somos un país mestizo desde el punto de vista biológico ese mestizaje ni es isomorfo ni es homogéneo es diverso no es lo mismo la cultura andina que la cultura barlobenteña pero además no es lo mismo cuando pasa un joven negro a cuando pasa un joven blanco no es lo mismo cuando uno saca 100 en el currículo y cuando ven la fotografía nos raspan independientemente de todo lo que hemos avanzado y suelo decir que en estos 24 años hemos avanzado mucho muchísimo más que en todos los 180 y tantos años de república tiene como base este saludo la gesta de José Leonardo Chirino ayer se cumplían 288 años que en la historiografía nacional orientada por el mantuanaje para legitimarse siempre se vio como una revuelta de negros y en los que más llegaban a darle valor decían que sencillamente si bien fue una rebelión fallida nosotros consideramos que con el alzamiento con la rebelión de José Leonardo Chirino y José Caridad González se inicia el proceso de los 200 años de nuestra guerra de independencia es en 1795 y no en 1797 con Gualdad en 1795 con José Leonardo Chirino porque además era un proyecto político anticolonial y antiesclavista no fue sencillamente unos negros que atormentados por el dolor físico y moral se levantaron y salieron corriendo no y agarraron un trapo morado y lo pusieron como bandera no sencillamente no fue así primero porque José Leonardo vivió en carne propia todas las contradicciones de la sociedad colonial y esclavista porque José Leonardo si bien era libre porque era hijo de una india libre su madre tenía que pagar tributo al imperio español era hijo de un negro africano esclavizado pero además estaba casado con una mujer esclavizada y por lo tanto por la infame ley de vientre sus hijos eran esclavizados él trabajaba en una hacienda en la hacienda de la motellería y por supuesto ellos eran comerciantes y él vivía también todo lo que significaba la especulación el abuso por los impuestos en las alcabanas y como a los pequeños comerciantes prácticamente se les ahorcaba y no se les permitía poder desarrollarse el ser comerciante también le permitió a José Leonardo tener conocimiento de la revolución haitiana para mí la verdadera revolución del siglo XIX porque la revolución haitiana rompió con el colonialista francés 100% un idioma una religión un Estado y una organización militar propia de ellos que enfrentó y venció en ese momento al ejército más potente del mundo que era el ejército de Napoleón por una parte José Leonardo por lo que sabemos y además nosotros hemos combinado la lectura de lo académico pero también valoramos la oralidad porque si negamos la oralidad nos negamos nosotros mismos como historia y como cultura y por eso el cumbe nacional afrovenezolano reivindica el legado de José Leonardo y no solo lo reivindica recordando la fecha lo reivindica porque tomamos de él todo lo que es su metodología para alimentar la afroepistemología venezolana y José Leonardo cumplía cuatro pasos convocarnos organizarnos levantar nuestras banderas de lucha y comprometernos con ellas tal final como fue como lo hizo él un compromiso de vida en contra de la esclavitud y del coloniaje español un compromiso con los oprimidos un compromiso con quienes desde el otro lado desde Curacao pasaban a estas tierras y que por ley española se hacían libres que se asumían católicos nosotras y nosotras los y las afrodescendientes de este territorio seguimos convocándonos seguimos organizándonos y esta vez con el horizonte que nos planteó Chávez y desde allí dispuestos a dar lo que haya que dar por defender este proceso bolivariano que nos reconoció histórica y culturalmente como seres humanos muchísimas gracias muchísimas gracias querida diputada voy a dar el derecho de palabra a la diputada Angélica Barroso buenos días camaradas diputados diputadas junta directiva tomo la palabra para informarles que el día 28 29 y 30 de abril estuvimos en Santa Elena de Guairén municipio Gran Sabana la comisión de las familias libertad de religión y de culto a través de la subcomisión de niños niños y adolescentes allí instruimos 706 expedientes de niños niñas y adolescentes que producto del asedio del imperio y de gobiernos lacayo niños no habían podido tener su acta de nacimiento hoy 706 niños tienen acta de nacimiento y hay que ver la cara el rostro de alegría como saltaban los niños cuando decían soy venezolano niños que con el amor expresaban pues el gentilicio de ser venezolano hoy igualmente continúa de forma ordinaria el procedimiento gracias a nuestro querido camarada presidente Lula de Asilva tenemos buenas relaciones y ya solamente queda lo que se llama la traducción y el apostillado en la línea que queda 15 minutos de Santa Elena eso es gracias a todo este esfuerzo que se realizó en conjunto con la comisión que hizo más de 5 reuniones de mesas de trabajo con el CNE con el SAIME con la cancillería con la defensoría del pueblo el IDECNA y logramos en conjunto hacer un gran trabajo y un gran apoyo que sostuvimos y hay que reconocer desde aquí del gobernador del estado Ángel Marcano quien acondicionó preparó y edificó unas instalaciones para que funcionaran de igual manera el alcalde Manuel Valles de Gran Sabana en un solo gobierno en una sola unidad se logran grandes grandes logros grandes objetivos que llevamos a continuación el pueblo de Santa Helena desde aquí manda un agradecimiento al presidente Jorge Rodríguez por haber aprobado llevar la comisión y que ellos hoy ven resuelto en lo cotidiano un problema que es de identidad y de soberanía también continuamos señor presidente el trabajo porque producto de eso muchos niños ya pasaron a sedulación y la próxima tarea será que los niños tengan su documento de identidad su cédula de identidad a través de una jornada que se están preparando igualmente desde la comisión conjuntamente con el gobernador del estado Ángel Marcano y el alcalde Manuel Valles de Gran Sabana un saludo y con la bendición del pueblo y de Dios venceremos que viva la patria que viva nuestros niños muchas gracias diputado diputada perdón dejemos de derecha la palabra el diputado Juan Romero buenas tardes presidente segundo vicepresidente compañero diputado diputada la tercera semana de abril este cuerpo tuvo a bien nombrar una comisión especial donde tengo el honor de presidirla a propósito del bicentenario de la batalla naval del lago que conmemoraremos este 24 de junio esa batalla es el combate naval más significativo de la historia de la guerra de independencia y responde al diseño geoestratégico que Bolívar desde el año 1813 en el manifiesto de Cartagena señalaba sobre el significado y alcance que tiene el control del puerto de Maracaibo a propósito esa comisión en donde me acompaña como vicepresidente de la mayor general Gloria Castillo ha venido realizando actividades en ese sentido el 28 de abril presidente completamos la recolección de los restos simbólicos del teniente de navío Pedro Lucas Urribarri que fue clave en la acción que va a acompañar a otros dos restos la de Ana María Campos y Domitila Flores que fueron vitales en el diseño de la campaña del Zulia que es como se conoce el proceso que conduce a la batalla naval posteriormente nos dirigimos a los taques presidente porque el 3 de mayo se produjo ahí en los taques en la población del estado Falcón el diseño de lo que iba a ser el plan de batalla sobre la base de los aportes que las comunidades y los héroes y heroínas hicieron posible y obtener una ventaja estratégica y el pasado este pasado lunes 8 de mayo celebramos los 200 años del forzamiento de la barra de Maracaibo que es una operación equiparable en términos de movilidad en términos de estrategia en términos de inteligencia a el paso del páramo de Pizba por parte de Bolívar o el ascenso de la Pichincha por parte de Sucre para esa gran batalla queda presidente la ruta final del mes de mayo mes de junio y julio hacia lo que va a ser esa conmemoración a la cual yo invito a este cuerpo porque insisto es la batalla más importante que permite una hegemonía naval que se va a mantener hasta el año 28 y va a ser posible que Bolívar adelante y continúe con la campaña del sur esto es tanto así que Bolívar en 1823 en abril de 1823 le dirige una carta a Urdaneta señalando el peligro que Morales tomara y controlara el puerto de Maracaibo porque iba a generar ofensivas hacia el estado Falcón hacia Tachira Trujillo y hacia lo que era el departamento de Cundinamarca este día lunes 8 la armada presidente fue objeto de la entrega de esos tres restos simbólicos repito Pedro Lucas Urribarri Ana María Campos sometida a la violencia alterando el acuerdo del tratado de regularización de la guerra y el armisticio firmado con el ejército patriota a través de Sucre en Trujillo de 1820 y estamos pidiendo presidente de la armada y así se aprobó en uno de los 27 puntos que el presidente autorizó el cuarto punto es llevar a estos tres grandes y significativos hombres y mujeres al panteón yo en el día de mañana presidente voy a entregar a la comisión de política interior el expediente ya armado por parte de la armada para llevar al panteón nacional lo más próximo posible presidente solicitaría a los restos del teniente de navío Pedro Lucas Urribarri Ana María Campos y Domitila Flores que tanto hicieron en el siglo XIX como han hecho los venezolanos hoy decía Ho Chi Minh en algún momento que cuando en una guerra de liberación incorporamos al pueblo activamente esa guerra siempre la tenemos ganada la ganamos en el siglo XIX y la estamos ganando en el siglo XXI es todo señor presidente muchísimas gracias diputado nadie más se va a cerrar se cierra ciudadana secretaria por favor sirve se dar lectura a la propuesta de orden del día de hoy punto número uno proyecto de acuerdo con motivo del día nacional del artista plástico en honor al maestro Armando Reverón punto número dos primera discusión del proyecto de ley de danza esto se va a no presidente en consideración las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con el proyecto de orden del día presentado si ahora se manifestaron con la ciudad de costumbre queda aprobado primer punto del orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo con motivo del día nacional del artista plástico en honor al maestro Armando Reverón esto se va a no presidente gracias voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Sol Muset de primera para la que presente el acuerdo buenos días hermanos hermanas diputadas presidente vicepresidenta hermanos de la patria en nombre de mi comisión de cultura quiero saludar a todos nuestros artistas plásticos de acá de nuestro país y del mundo quiero pedirle permiso para interpretar una estrofa un pedacito de canción que Alí le escribiera a nuestro Alí a Reverón ¿se puede? amarillo de su mango azul de su litoral con rojo de sol poniente pincelado un despertar cuando estaba pequeñito miró las mariposas volar y aprendió a amar los colores con amor supo pintar Reverón y Tiritero Reverón el muñequero Reverón pintor de sueños con pinceladas de pueblo pido permiso entonces presidente en homenaje a nuestro artista plástico de la luz nuestro hermano Reverón que naciera un 10 de mayo quisiera pedir permiso para leer el acuerdo presidente asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela acuerdo con motivo del día nacional del artista plástico en honor al maestro Armando Reverón considerando que el 10 de mayo se celebra en el país el día nacional del artista plástico en homenaje al natalicio del maestro y genio de la guaira Armando Reverón quien destacó parte de su vida la investigación pictórica siendo uno de los grandes artistas y creativos venezolanos del siglo XX conformando a lo largo de su trayectoria un amplio acervo cultural declarado como bien de interés cultural de la república bolivariana de Venezuela considerando que en nuestro suelo patrio han nacido y se han forjado innumerables artistas plásticos de reconocida trayectoria nacional e internacional destacando Jesús Soto Federico Brando Alejandro Otero Mercedes Pardo Francisco Narváez César Rengifo Héctor Poleo Cristóbal Rojas Carlos Cruz Diez Emilio Bocchio Manuel Cabré Arturo Michelena Jacobo Borges entre otros considerando que la constitución de la república bolivariana de Venezuela constituye los valores de la cultura como un bien indenunciable y un derecho humano fundamental del pueblo del pueblo venezolano perdón dado que las artes contribuyen a generar espacios apropiados para analizar y entender la vida de las personas y de la sociedad en que se desarrollan generando el conocimiento y la creatividad humana acuerda primero celebrar junto al pueblo venezolano el día nacional del artista plástico en honor al maestro Armando Reverón el pintor de la luz precursor del arte o vera promotor del ensamblaje artístico y considerado como uno de los mejores pintores de Venezuela y América Latina del siglo segundo segundo exhortar a todos órganos y entes del estado a las instituciones privadas así como a la sociedad venezolana a la preservación de los espacios culturales de la nación a la protección y desarrollo de las artes plásticas para así garantizar nuestra cultura e identidad tercero publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión al mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en Caracas a los 11 días del mes de mayo de 2023 año 213 de la independencia y 164 de la federación y 24 de la revolución bolivariana muchísimas gracias señor presidente muchísimas gracias querida diputada por la presentación del acuerdo pincelado de ternura de su canto voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Numas Jaramillo desde su podio diputado bendiciones de Dios para todos saludos ciudadano presidente de la asamblea nacional ciudadano vicepresidente secretaria diputado todos pueblo de Venezuela el arte sea cual sea su expresión consiste en dar en si mismo para hacer algo eso lo lo manifestó Aristóteles el presente acuerdo muy bien explicado muy bien leído por la diputada Solmucé de primera no es en vano que sea en honor en homenaje al maestro Armando Julio Reverón travieso toda su explicación toda su vida fue manifestada ya por la por la diputada pero como dato curioso y es importante que lo sepa la asamblea es importante que lo sepa el pueblo de Venezuela que el maestro Armando Reverón cursó estudios en lo que hoy se conoce como la escuela superior de música José Ángel Lamas la escuela superior de música José Ángel Lamas que para en esa época se denominaba conservatorio Bellas Artes esto refiere a que su paso por el andar en lo que hoy se conoce como la escuela superior de música José Ángel Lamas que la tenemos aquí cerca como a dos tres cuadras es importante destacar y hago un alto en este punto para dar un especial agradecimiento a presidencia de la república al ministro Márquez quien en su debida oportunidad en el 2022 la directiva actual de la escuela de música José Ángel Lamas solicitó que la misma fuera restaurada la estructura física de la escuela superior de música José Ángel Lamas fuera restaurada ya que con el paso del tiempo la misma ha venido sufriendo un deterioro muy pero muy excesivo ahora bien desde la comisión permanente de cultura y recreación a la cual represento a través del presidente de su comisión que es el diputado Cristóbal Jiménez la diputada Sol Mucer Roberto Mesutti y el presidente de la comisión de cultura Carmen Márquez y el presidente de la subcomisión de recreación Javier Segovia se crea dentro de la comisión una comisión especial que se denomina restaurar la estructura histórica de la José Ángel Lamas y gracias a Dios que desde el día 6 de diciembre del 2022 la estructura física de la José Ángel Lamas a través de presidencia de la república ha venido ya siendo objeto de remodelación y restauración es por eso es por eso que no es en vano que este acuerdo lo que se va a firmar el día de hoy con la bancada de la oposición de la alianza democrática y la fracción del cambio es bueno hacer ese enlace y recordar esa motivación que dio pie a que hoy en día se esté haciendo los avances respectivos de la remodelación de la escuela de música José Ángel Lamas para finalizar el maestro Armando Reverón expresó lo siguiente el lienzo está en blanco y cada pincelada es un pedazo de alma Dios día a día nos otorga a cada uno de nosotros dependiendo de la función que cumplamos dentro de la asamblea en cualquier parte de la asamblea nos otorga un lienzo día a día para que plasmemos nuestras acciones siempre y cuando sea el beneficio del pueblo venezolano es todo presidente muchas gracias diputado nadie más ha notado en el derecho de palabra en este punto del orden del día se va a cerrar diputado Alí Alejandro Primera micrófono para el diputado por favor muy buenas tardes querido diputado queríamos ratificar desde la bancada bolivariana que estamos absolutamente de acuerdo con el acuerdo presentado por nuestra queridísima amadísima Sol Mucet de Primera y bueno tremenda responsabilidad luego de escuchar esa descripción temeraria de nuestro Alí en un momento donde quedaba en evidencia que el tratamiento que se le da a las artes plásticas muchas veces era solamente de carácter mercantil dejando a un lado la caracterización más sublime que es la creación propia de cada ser humano por eso por eso nosotros nosotros decimos que Armando no solamente fue un revolucionario y decimos que fue un revolucionario porque no solamente se formó en la José Ángel Lama como lo decía el diputado que nos antecedió sino que también fue a España fue a a Francia pero se vino con su locura para acá sumacuto y gracias a que en 1952 una mujer valiosísima para esta patria como Malgo Benacerraf con un documental una película documental de su vida supo reflejar a un Armando Reverón más cercano no a las bellas artes como se decía entonces sino más cercano a nuestro pueblo las artes plásticas de nuestro país no solamente han globalizado el paisaje de nuestro pueblo y su historia patria sino que dejan evidencia a los poderes creadores únicos que tenemos Caribe y nuestro no podemos como país y es una reflexión que hago solamente ver las artes plásticas bajando la cabeza en una obra de Cruz 10 en el piso de nuestro principal terminal aéreo porque eso amplifica la agresión que ha tenido sistémicamente nuestros venezolanos en el exterior debemos volar en proyectos de consolidación patria con las aves dibujadas en las paredes en un mural de nuestros niños luminosos y más nunca estigmatizados por cierto muchos de nuestros artistas plásticos pintan con su boca y sus pies y dejan a un lado los métodos academicistas de las bellas y las feas artes que los eruditos aquellos que subastaban nuestras obras ahí en los jardines del museo de bellas artes en el pasado nefasto de esta patria lo decían por eso es que hay algunos sujetos que aún siguen replicando ese mensaje nefasto el artista plástico no es sólo contemplativo sino que dinamiza el espíritu creador refleja la realidad social de nuestro pueblo y el mundo en alusión a lo que decía el deputado Sierra el Picasso del mundo lo hizo con Guernica Tito Sala lo hizo otro tanto con la emigración de Oriente de nuestro pueblo patriota Martín Tobar y Tobar nos regaló el salón elíctico del Palacio Federal con un carabobo en batalla la foto obligada en la esfera de Soto y la herencia bulliciosa de Cristóbal Roja Bárbaro Rivas y Narváez lo hacen también en nuestra querida Caracas Reverón nos dijo no sólo tratando la luz de Sumacuto que es posible romper con los esquemas y estereotipos de las mujeres hermosas estilo Barbie sino que Juanita su esposa fue su mejor modelo reivindicando la belleza natural de nuestras mujeres quizás una ley de las artes y de la imagen querido presidente y del espacio pueda ser un hecho tangible en este momento histórico y político no solamente Armando reveló las dos reflexiones sino que artistas como César Regifo nos decía un artista no puede ser distinto a los demás cumple para la colectividad un oficio de categoría superior y también Jesús Soto más contemporáneo nos decía el arte es como una propuesta creativa de la inteligencia del hombre que toma en cuenta todo aquello y que toma una categoría importante en la sociedad producto del pensamiento la creatividad ilustrada filosófica y por qué no científica del hombre que viva el artista plástico venezolano y que viva nuestro Armando Reverón muchas gracias presidente y que viva las partes nadie más ha anotado en la derecha palabra se va a cerrar se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acuerdo con motivo del día nacional del artista plástico en honor al maestro de la luz Armando Reverón sirvense a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 2 primera discusión del proyecto de ley de danza esto ciudadano presidente se encuentran con nosotros para la primera discusión de esta ley para la protección de una de las más bellas artes la danza como invitados especiales el maestro William Rivas la maestra María Teresa Espinosa la maestra Yajis Bel Morales y bailarinas y bailarines de la escuela Venezuela Latin Dance Academy un abrazo y bienvenidos para esta asamblea nacional voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Enrique Ramos solicita la tribuna de oradores se le concede muy buenas tardes apreciado apreciado de nuestra honorable asamblea nacional doctor Jorge Rodríguez un saludo muy especial a nuestra segunda vicepresidenta la querida hermana América Valentina Pérez saludos para todos los diputados y diputadas de la patria hoy es un día histórico un día que hay que hablar el antes y después de presentar a primera discusión este importante proyecto de ley y vaya que digo que es un día histórico porque estamos festejando estamos festejando que el día 29 de abril se celebra el día internacional de la danza vaya forma de nosotros poder niños adolescentes que se dedican a la danza que se dedican al baile al arte quiero unirme a mis saludos a nuestros queridos profesores de la universidad nacional experimental unearte a los bailarines que se encuentran con nosotros este es un proyecto de ley que lo hemos venido trabajando como una expresión de un grupo de investigadores docentes que creemos en un mundo más justo más humano un mundo donde reine la expresión el colorido para el arte donde reine la paz donde nuestros niñas y niños estén dedicados a hacer deporte a hacer cultura a hacer teatro y a profundizar en el arte en el baile en la danza por eso digo que es un día histórico es un proyecto que recoge 18 tiene su exposición de motivo y que recoge 18 artículos en dos capítulos y una disposición final nos coloca hoy como punta de lanza a este parlamento de ser uno de los primeros países si no el primero en Sudamérica en el continente en poder facilitar escuchar el pueblo y proponer este importante proyecto de ley veíamos como en días recientes en la Argentina un grupo de movimientos estaban y llevaban ante el congreso ante el parlamento un proyecto de ley de danza que fue aprobado en primera discusión y le toca hoy a la Venezuela revolucionaria poder escuchar a los bailarines a los maestros a los hombres y mujeres que se dedican a la danza que se dedican al arte que se dedican a dibujar el mundo más bonito el mundo donde todos nos veamos como iguales y eso se consagra en nuestra constitución nacional la constitución es muy clara y protege y afianza las oportunidades que se presentan para la expresión para el arte yo le llamo que quien se dedica a la danza al baile comienza a descubrir una nueva dimensión del cuerpo comienza a descubrir una nueva dimensión para fomentar lo bonito lo humano para dibujarnos como hombres y mujeres que venimos de paso pero que dejamos alegría Venezuela hoy escribe con este proyecto de ley la república bolivariana de Venezuela repito ser pionero en darle y darle la bienvenida para que se vaya a discusión este importante proyecto de ley la historia de la danza en Venezuela resulta fascinante no solo por lo comprobado del legado artístico y vaya que hay que reconocer hoy nuestro continente es mucho más robusto convoca mucho más a la juventud de todo el mundo pero sobre todo el continente me decía el profesor William Rivas de Unearte que ha estado trabajando de la mano con nosotros que una gran cantidad de maestros docentes hombres y mujeres han instalado escuelas de la danza de altísimo reconocimiento podríamos decir que se inyecta la buena energía la buena vibra el buen vivir del venezolano que es herencia de esa cultura rica a otros continentes pasando fronteras las academias que llevan los venezolanos que han decidido ir a otras tierras son de reconocimiento donde se para un bailarín un artista venezolano recibe miles y millones de aplausos no solo por el reconocimiento sino que también con mayor acento por el juego de influencias que susistan en su relación con el teatro tanto en el trabajo interpretativo como del bailarín como el manejo del cuerpo con artefactos de edificación realmente cultural nuestra carta magna de la constitución de la república de venezuela se establecen los principios fundamentales del derecho que tiene todo venezolano a la educación y a la cultura a la expresión libre como expresión de la cultura y herramienta para la formación de ciudadanos libres sanos sociables consciente en su desarrollo biológico con facilidad de interrelación con los otros debe tener un tratamiento jurídico que regule los procesos de capacitación maestros difusión promoción proyección e investigación que existe en todo el territorio nacional que establezcan políticas que existen que establezcan políticas y se demanda al ente rector al ministerio a crear programas en el subsistema de educación básica sobre todo a atender a proteger y a convocar a nuestros niños niñas y adolescentes para el hecho para la esencia del trabajo teatral somos herencia de un mundo rico y diverso en la cultura solo por nombrar algunos señores diputados pueblo de Venezuela el gran libertador nuestro maestro nuestro hombre gigante era un hombre que se dedicaba al baile y a la danza y quiero retraer un poco lo que decía nuestro padre Simón Bolívar decía el baile es la poesía del movimiento y también uno de los jóvenes insignes como Antonio José de Sucre decía ¿Quiere el destino que la gloria y el legado a su encuentro esté en el baile? por eso nosotros este pueblo que tiene herencia en tres raíces las raíces africanas las raíces hispanoamericanas y las raíces de nuestros pueblos aborígenes hoy somos ricos y diversos y tenemos una danza que no deja de lado desde las expresiones más modernas las nacionalistas cada pueblo de Venezuela ahí se recoge la expresión del trabajo corporal en esos muchachos y muchachas vaya a ir a una fiesta de un pueblo patronal donde la danza donde el teatro pero sobre todo el baile hoy nos recubre y nos da la identidad como pueblo un pueblo de paz un pueblo de paz que han querido dibujar afuera como un pueblo violento un pueblo que hoy nos llama el líder al diálogo pero que diálogo más rico sería que nuestros muchachos y nuestras muchachas estén dedicados a plena a poder fomentar a bailar a la danza a lo bueno a lo bonito a la educación a el hecho científico de ser un pueblo diverso en expresiones repito desde lo indígena desde lo hispano y sobre todo lo africano que hemos heredado muchos autores hablan de que la expresión de la danza y eso era un debate que sosteníamos con los docentes de las diferentes y sobre todo de la universidad de la unearte que viene con la colonización y nosotros podemos decir que basta ir a nuestros pueblos aborígenes para que vean desde lo espiritual lo que representa la danza lo que representa el baile para consagrarnos como identidad de pueblo rebelde de pueblo libre y sobre todo de pueblo que va al ritmo de la música al ritmo de lo que dibuja el cuerpo para decir Venezuela libre y soberana Venezuela un país de paz muy buenas tardes presidente muy buenas tardes ciudadanos los invitamos diputados a que respalden este importante proyecto en primera discusión gracias déjenme el derecho de palabra al diputado Alfonso Campos muy buenas tardes bendiciones de Dios para todos directiva plenaria medios de comunicación pueblo de Venezuela desde este lugar la alianza democrática que hace vida en la asamblea nacional apoya de forma unánime este proyecto de ley de la danza un saludo a los grupos que nos visitan que sirven de expresión de la danza niños niñas adolescentes que son parte activa de esta manifestación cultural esto no es una ley en una apreciación una ley sencilla sobre alguna actividad cultural nada más es una ley que puede tener hasta carácter garantista porque el preámbulo de la constitución de la república bolivariana de Venezuela en la conformación de esta sociedad multietnica y pluricultural establece como fines dentro de sus fines supremos el derecho no solo a la vida a la justicia sino también a la cultura y a todas las manifestaciones asociadas a ellas como son las danzas clásicas contemporáneas folclóricas o tradicionales y bien como expresaba el diputado que me antecedió en una fusión que es de tres raíces que nos caracterizan culturalmente la raíz hispana la raíz africana y la raíz de nuestros pueblos originarios nuestros pueblos indígenas aún por separado pero aún en esta fusión que nos caracteriza como pueblo especial en todo el planeta el venezolano es caracterizado en una de sus culturas no solo el arte o las manifestaciones musicales sino la danza como una característica aún histórica desde nuestros héroes independentistas es de un interés nacional es un interés nacional que un ordenamiento jurídico de este tipo pueda fomentar políticas públicas que nos ayuden a desarrollar la danza en esa combinación que nos caracteriza como pueblo bien asociado al baile y a las danzas desde acá apoyamos la iniciativa de acuerdo con este proyecto de ley y atentos a lo que será la consulta pública y a todo el aporte que se le pueda dar a este ordenamiento jurídico que lleva adelante la asamblea nacional es todo presidente muchísimas gracias diputada no hay nadie más a la tarde la danza de la palabra en este punto se va a cerrar se cierra en consideración las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto presentado de la ley de danza de Venezuela sirvanse a manifestarlo con la seguridad de costumbre queda aprobado por unanimidad queridas diputadas y queridos diputados esta asamblea nacional para proteger los activos de la república que le pertenecen a todo el pueblo de Venezuela para proteger nuestras propiedades en el exterior el dinero que tiene Venezuela depositado en el exterior y que en este momento está siendo sujeto de la rapiña del robo de la apropiación indebida en consecuencia esta asamblea nacional ya aprobó en primera discusión la ley para la protección de activos derechos e intereses de la república y sus entidades en extranjeros para el proceso urgente de consulta a los fines de traer a segunda discusión el proyecto de ley a la asamblea nacional se conformó una comisión mixta que preside el diputado Diosdado Cabello Rondón presidente de la comisión permanente de política interior de la asamblea nacional y las diputadas y diputados diputado ylenia medina diputado diputada oriana ocio no blot diputada diputado julio garcía serpa diputado timoteo zambrano diputado roy daza diputado jesús faría tortosa diputado ramón lobo moreno y diputado óscar rondero rangel se les comisiona a los representantes de esta comisión especial para que convoque el día de mañana a un proceso amplio de consulta a todos los factores relacionados con este proyecto de ley principalmente aquellos que tengan participación en las actividades de seguridad de la nación venezolana me refiero al ministerio del poder popular para las relaciones interiores justicia y paz a la control de la república a la vicepresidencia ejecutiva de la república a la defensa pública a la defensoría del pueblo al ministerio público a órganos policiales como el CICPC la policía nacional de venezuela el SEBIN el DIGESIN la policía contra la corrupción a los estudiantes estudiantes de leyes y representantes de nuestras facultades de leyes a la universidad nacional para la seguridad al parlamento comunal las representantes de la juventud y a los jefes de los bloques estadales parlamentarios que serán convocados a un proceso de consulta profunda el día de mañana viernes en consecuencia esta junta directiva comisiona a la comisión mixta para que concluida la sesión originaria del día de hoy proceda a reunirse para los preparativos de esa consulta de mañana siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria agotada la agenda del día ciudadana presidente en consecuencia se levanta la sesión quedan todas y todos convocados para el próximo día martes a las 2 y 30 de la tarde un abrazo a todas y a todos los la sesión ordinaria de hoy 11 de mayo en la cual se cumplieron los puntos del orden del día. En el primer punto tomaron la palabra la diputada Sol Muset por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el diputado Numa Jaramillo por el cambio y el diputado Ali Alejandro Primera por el Partido Socialista Unido de Venezuela siendo este aprobado por unanimidad. El segundo punto de la agenda contó con el derecho de palabra otorgado al diputado Enrique Ramos por el Partido Socialista Unido de Venezuela y el diputado Alfonso Campos por el partido El Cambio siendo este segundo punto del orden del día aprobado por unanimidad. De esta manera despedimos este espacio retornando el pase a nuestros estudios e invitando a todas y todos a seguir en nuestra sintonía por acá, por ANTV, tu canal Alparo Flamenco. Muy buenas tardes.